Hola colegas, vamos a hacer la segunda parte de la construcción de la antena Walmart MA1140. La segunda parte. Y aquí quedaron algunas dudas del video anterior. El video me parece que era el 290, donde entregamos los detalles para construir este dipolo rígido de aluminio, multibanda con trampas para 40, 20, 15 y 10 metros. Bueno, aquí nuevamente puse algunos de los tubos con sus trampas. Y básicamente están los dos brazos juntos, para ver la disposición. El centro de la antena aquí está a la izquierda, y la punta está a la derecha. Entonces, primero viene esta trampa. Yo les puse aquí, no se logra ver. Centro, punta, centro, punta. A ver aquí, más un zoom, digamos. Esta es la primera trampa, la trampa pequeña. Y el centro está a la izquierda, el centro de la antena del dipolo. Y la punta está a la derecha. Y aquí se ve, entonces, que el remache va aquí a la izquierda. Y se ve cómo va aquí la bobina. En el caso de la bobina grande, también se ve que el remache está aquí en el centro, y estos dos hoyos están libres. Primero va la bobina mediana, después va la bobina grande. Un detalle, estas que están acá son remaches, no son pernos o tornillos. Son simples remaches que toman el tubo que va por debajo. Así que más fácil de construir aún. Aquí está la bobina, esta es la bobina pequeña. Ahí se ve el número de vueltas aproximadamente. Un remache está por el frente y el otro está por la parte inferior. Tiene una golilla y luego está el remache. Esta es la bobina mediana. Tiene los dos remaches acá. Las puntas del aluminio, del cobre, del alambre de cobre esmaltado, se ve que están pelados y estañados. Y esta es la bobina grande. Aquí pueden contar ustedes el número de vueltas, para estar seguros de que no me equivoqué en nada. Esperemos. Muy bien. Después, estos son los radiales capacitivos. Estos miden 32 centímetros de largo. Y aquí se ve la forma en que están soportados. Hay un perno allí, que es el que da la firmeza a la pieza sobre el tubo. Y luego hay una contratuerca que está más abajo. Y esta es la contratuerca que en realidad sostiene esta especie de abrazadera. Esta es el radial que está doblado. Mide exactamente lo mismo que el anterior, pero hay un doblez. Aquí, a ver, el centro está en 16 centímetros. Ya que mide 32, el centro está en 16. Entonces, el primer doblez está entre los 10 y los 22 centímetros. Entonces, quedan 10 centímetros para allá y 10 centímetros para acá. Creo que se me olvidó mencionar el diámetro de esta varilla, que es de acero inoxidable. 2 milímetros. 2 milímetros y nada. Un poquitito más, pero básicamente 2 milímetros. Muy bien, y aquí tienen ustedes ya un zoom, está bastante sucia este soporte. Y aquí las abrazaderas. Fíjense que las abrazaderas son dos perfiles de 90 grados de aluminio. Muy simple de construir. Y al bajar esta contratuerca, es como se produce la presión y cada varilla queda soportada. Pero ya les digo, este perno central, este perno realmente es el que sostiene esta abrazadera al tubo. Y esta contratuerca, con esta tuerca, es la que sostienen los radiales. Bueno, adicionalmente lo que yo hice fue medir la frecuencia de resonancia de las trampas. Lo que fue bastante complicado en realidad. Aquí tuve que construir una especie de sonda o prueba. Aquí estaba el nano VNA, el conector SMA, este es el macho. Y este pequeño segmento coaxial, el vivo, va a este cocodrilo, aligator. Y de acá sigue un simple cable con una longitud que me permite medir la trampa grande. También con otro cocodrilo acá. Obviamente que hay mucha capacitancia por este cable. Y por lo tanto, lo que hice fue calibrar este nano VNA con este cable puesto. Esto es muy importante, que si ustedes quieren repetir el proceso, lo hagan tal cual. Es decir, nuevamente calibren con esta prueba, con esta sonda conectada al nano VNA. Y con eso ustedes van a hacer que en realidad anule, prácticamente anule, todos esos efectos indeseados de esta sonda. Entonces, aquí ustedes pueden ver que al calibrar pide la carga abierta, que es la sonda simplemente separada o tal cual como estaba. Después en cortocircuito, que es de esta manera, ¿no es cierto? Que los dos cocodrilos se muerdan. Es decir, que haya cortocircuito. Y finalmente, puse yo la prueba, esta carga de 50 ohms, allí, ¿no es cierto? También pasando por la prueba, por la sonda. Y con eso ya tendríamos calibrada el nano VNA. Entonces, nosotros esperaríamos este comportamiento. Y a frecuencias bajas, a ver, aquí en el centro está la frecuencia de resonancia. Y esperaríamos que abajo apreciáramos una reactancia inductiva, que aumenta rápidamente. Luego cae en la frecuencia de resonancia y se convierte en capacitiva para disminuir paulatinamente. Cuando encontremos esto, es señal de que estamos frente a una trampa, a una trampa para antena. Entonces, bueno, yo conecté acá, de esta manera, curiosamente, si la conectaba al revés, obtenía medidas distintas. Por lo tanto, yo puse el vivo del nano VNA a la punta, porque la antena sigue hacia la derecha. Y el centro de la antena, el centro del dipolo, está hacia la izquierda. Entonces, poniendo el vivo acá, fíjense que puse un alambre acá de cobre y lo enrollé para darle presión y poder medir desde acá, desde fuera, desde el tubo. Lo mismo hice acá. Midiendo de esta manera, hacia el nano VNA que está acá, obtuve lo siguiente. Aquí pueden ver que efectivamente la reactancia es la que está en verde acá, la reactancia. Y aquí está el cero, estamos midiendo la reactancia en el eje derecho. Aquí puede ser como la reactancia aumenta, 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 y luego, pum, se va a negativo. Y luego, nuevamente, de negativo va aumentando asintóticamente hasta cero. Entonces, aquí tenemos evidencia de una trampa. Esta es la trampa pequeña, que debiera ser para 10 metros. Y la frecuencia de resonancia, efectivamente, si miramos acá, es 27.17 MHz. Bastante cercano a lo que serían los 10 metros. Entonces, se ve aquí la impedancia total, que está en 13.7 Kilo Ohms. Así que estaría trabajando bien. Muy bien, veamos ahora la otra trampa, que tiene, yo la medí de esta manera. En este caso, puse el vivo de la sonda, aquí, hacia el centro de la antena. Y este otro elemento, que es la malla, hacia este otro punto, ¿no? Que va hacia la punta de la antena. Haciendo eso, obtuve estas dos medidas. Primero, una resonancia en 7.589, 5.6 MHz. Un poquito más arriba de lo que sería deseable en 40 metros. Y por otra parte, tengo acá otro efecto, que no es tan dramático, que sería, lo puse acá en el otro, acá. Aquí lo medí, sería 18.3, que estaría, en realidad, bastante más abajo de lo que esperaríamos para 15 metros. Pero, básicamente, los resultados coinciden con lo que uno esperaría en general, ¿no? Naturalmente, uno puede mejorar las mediciones, tomar varias precauciones. Por ejemplo, que la sonda que estoy utilizando sea, en realidad, de coaxial. De alguna manera, esto, para reducir todas esas capacitancias. Pero lo importante es que yo creo que les va a ser útil para que, llegado el momento que ustedes hayan construido estas dos trampas, los que van a hacer el experimento, los que van a construir esta antena, tengan una referencia que sería esta medición de acá. Así que, recomendado, entonces, un nano-VNA. Este dispositivo, tengo que decir que me ha sorprendido. Cada vez que lo uso, me sorprende más. Así que lo recomiendo demasiado para todos los experimentos. Recordemos que cuesta menos de 100 dólares. Y tienen ustedes acá un analizador de antenas, básicamente. Y un vector network analyzer, o analizador de redes, creo que lo otro se dice en español. Analizador de redes. Así que, muy recomendado. Eso es, amigos. Espero que sea de utilidad la segunda parte. Y que ya con esto no queden dudas. Y podamos ver pronto algunos reportes con esta antena construida de algunos colegas. Saludos. XQ2 Charly Golf